Muchísimas gracias. Saludos, amigas y amigos. Buena noche. Gracias por estar con nosotros. El programa que retumba las noches. Esto es Buena Noche. Aquí estoy con un compromiso, como siempre con todos ustedes, de llevarles un poquito de lo que se puede saber sobre este amplio e interesante mundo del seguro de riesgos y seguros de vehículos de motor. Y en esta ocasión me compete hablar sobre algo muy importante, pero también preocupante. Y son las motocicletas en las calles. Quiero informar y recordarles que las motocicletas también tienen un seguro de ley. Y recordarles que, como hablamos anteriormente, el seguro de ley lo exigen los organismos legales de los países porque deben tener la protección al momento de causar un daño físico o material a un tercero. Por lo tanto, las motocicletas también deben cubrir si ocasionan un daño. Es decir, si usted tiene una motocicleta, cualquiera que sea, 50, 70, 100, 120, 200, 1000, lo que sea. Si usted tiene una motocicleta y ocasiona un daño físico, es decir, a una persona físico o un daño material a un vehículo, a una casa, a una caseta, a lo que sea. El seguro debe exigirle a su seguro que usted pagó la cantidad que sea que le cubra en base a lo que usted pudo, a la cobertura que usted tiene. Y si a usted le choca su carro, su Mercedes Benz, su Maserati, su Sonata, lo que sea, si le choca su carro, cualquiera que sea, su Corolla, si un motor le choca, vaya, no a esa persona, al seguro de ese motor, exíjale que le cubra los daños ocasionados. Para eso es el seguro de ley en la República Dominicana, con sus límites de acuerdo a lo que tenga. Pero otra cosa que tengo que decir, comprometido con la sociedad y que me preocupa bastante, ya esto se sale un poquito de mi tema, pero es necesario. Primero, el casco protector, damas y caballeros, yo sé que se lo han mencionado miles de veces, pero es imprescindible, es necesario. Y le hago un llamado a los diputados, tómese esta primicia y cásese con la gloria. Exija que también los menores no deban andar, no puedan andar en motocicleta. Con el respeto y el aprecio que le tengo a las personas, a los asegurados, no debería andar un menor en las motocicletas. Yo trabajo mucho con esto y es penoso, óigame bien, es penoso ver jóvenes de 17 años, de 16 años, de 15 años, con una pierna rota. Es penoso ver jóvenes, y se lo voy a decir un poquito duro, y quizás me salga un poco de mi tema, me pueden salir de las imágenes. Es penoso ver a jóvenes de 13 años muertos por andar irresponsablemente, de parte de ellos y de sus padres, en una motocicleta. Le voy a pedir a los diputados que hagan un proyecto de que no puedan andar un menor. Así como no puede andar un menor sin licencia en un vehículo de cuatro gomas, así tampoco ande en un vehículo de dos gomas. Es penoso lo que vemos. Si pudiera traerle imágenes, si se pudiera traerlas ya y pasarlas al aire, de todo lo que pasa. Otra cosa es que ande con su casco protector y trate de cuidarse. La mayoría de los accidentes son ocasionados o ha involucrado un vehículo de dos gomas, una motocicleta. Por lo tanto, hay que cuidarse, respetar también las leyes para cuidarse a usted mismo. Cuide también usted a la motocicleta. No siempre son los culpables. A veces también hay un irrespeto a las motocicletas. Mientras tanto, yo sigo a sus órdenes. Taveras Javier, arroba el gmail, 829-550-1010. Siga con el programa más duro. Buenas noches.